y ganola para la cámara bueno muchachos muchachos estamos yendo para el estamos yendo para el primer escenario acá con los chicos 1009 siempre presente una vez por mes por lo menos que se escucha bastante bien boludo ay que puto están hablando los dos con la radio qué jugaste en el cómo se llama este el grande te a quién pusiste a lo lado a qué puto que sos un chavoco ustedes son de san lorenzo que pasa papá igual se van a navegar qué tenés el control de qué un preservativo estamos viendo como se pone no sé qué cosa en el dedito el anillo de casamiento control de la radio cómo se llama esa radio de tráquea laryngófono laryngófono jugamos a jugar hoy los pibes por favor se me ponen uno en cada punta y se me no sé qué mierda hay ahí pero es muy amarillo y muy blanco a ver si tacho es lejos la puta madre no da para volver ando un poco más para adelante boludo no, no, no es fuerte porque en total vamos a estar una en la punta de la otra vos me vas a decir, mirá, que es para sigilo vamos a apretar